Señor Presidente, compañeros asambleístas, creo que lo que estamos aprobando en realidad es de una trascendencia particular. Evidentemente entiendo que para unos están viendo que es de una trascendencia particular porque evidentemente se les está quitando la posibilidad de seguir manejando el petróleo como si fuera propiedad privada y entiendo la molestia que tienen. Recordemos, compañeros asambleístas, que desde que el Ecuador emerge a la era petrolera por ahí de los años 70, el Estado ecuatoriano ha recibido más de 80 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares en petróleo de todos los ecuatorianos, 80 mil millones de dólares de un bien público, de un bien de todos que no ha sido tratado así, señor Presidente. El petróleo lastimosamente en este país, como en muchos otros países petroleros, hasta que no se haya decidido como ahora recuperar su soberanía, ha sido fuente de enriquecimiento de pocos y fuente de miseria de muchos. En el año 83, esa discrecionalidad en el uso del petróleo de los ecuatorianos significó el gran subsidio de la sucretización de la deuda. En el año 99, con los fondos petroleros, se hizo también parte del atraco financiero de los más de 4 mil millones de dólares. En el año 2000, el recurso de todos los ecuatorianos contribuyó a sostener una dolarización que inició siendo una fuente de ganancia gigantesca y corrupta para mucha gente. En el año 2002, no contentos con lo anterior, configuraron una pre-asignación vergonzosa para este país, que fue el FEIREP, una pre-asignación donde el 70% de los fondos petroleros iban a pagar la deuda, diciéndoles a nuestros acreedores no se preocupen, aumenten nomás los bonos, hagan nomás sus movimientos especulativos que aquí está la plata. Y por eso, a decir de los propios organismos financieros, el Ecuador ha sido uno de los países en el mundo que más rentabilidad les ha dado a los especuladores de los países industrializados. Hoy día estamos tomando acción sobre eso. Pero no contentos con eso, y hay que decirlo con todas sus palabras, en el año 2003, compañeros asambleístas y señor presidente, por vía de decreto ejecutivo, el gobierno de Gutiérrez cambió la modalidad con la cual se calculaba el grado API. O sea, por decreto pasamos de definir el crudo pesado de 18 grados API a 23 grados API, por decreto. Así como que por decreto se pudiera definir si la ley de la gravedad es tanto o tanto no. Pero eso implicó corrupción. Eso implicó corrupción y todavía no está castigado. Y aquí hay que señalar a la gente que hoy día se está quejando que eso lo hizo el gobierno de ustedes. El gobierno de ustedes cambió esa ley. Y aquí no nos vamos a olvidar. Y aquí se habla de que estamos volviendo a la discrecionalidad. ¿Qué más discrecionalidad que esto? ¿Qué más corrupción que esto? Cuando por decreto se cambiaba la definición de si el petróleo es pesado o no. Entonces, no nos vengan con dobles discursos. Hoy día estamos tomando acá una definición fundamental. Una definición que va efectivamente a tener mucho impacto. Y creo que es el primer paso. No se acaba acá. No se puede acabar acá. Y bien que esta ley está de la mano con la modificación en la modalidad de gestionar el endeudamiento. Porque el petróleo en el Ecuador, a pesar de haber sido de todos los ecuatorianos, ha servido para pocos. Y digo, bien está que lo tomemos de la mano con el endeudamiento. Porque en el pasado el petróleo ha pagado la deuda. Y nosotros, si hacemos los cálculos, seguramente hemos doble o triplemente pagado la deuda. Yo estoy de acuerdo con esta ley. Yo le felicito a la Comisión. Tuve la oportunidad de compartir con la Comisión. Y le agradezco también que haya tomado las observaciones que hicimos. Creo, digo, que es el primer paso, señor Presidente. Pero hay que señalar una cosa y no dejar de lado. Cuidado. Acá he oído a una asambleísta. Ojalá que sea por ingenuidad y no por mala fe. Ojalá. He oído a una asambleísta que deberíamos tener aquí un fondo. Por si acaso Occidental nos gana el juicio. Por si acaso Occidental nos gana el juicio. Señor Presidente, aquí en el Ecuador han habido los guairapamuscas que han sido los peores mayordomos de su propia gente. Esa gente que nunca ha querido que el Estado ecuatoriano gane los juicios legítimos. Esa gente que ha visto en el Estado una fuente para enriquecerse siguiendo los juicios y haciendo que pierda. Cuidado. Aquí nosotros tenemos en juego un patrimonio gigantesco sobre la base de una decisión legítima. Porque cuando decidimos la caducidad de Occidental, fue porque Occidental rompió con los contratos con el pueblo ecuatoriano. Ya me imagino yo si una empresa ecuatoriana hubiera hecho lo mismo en los Estados Unidos. Cuidado con las pre-asignaciones por si acaso ganan los juicios. Porque detrás de esas afirmaciones hay una cadena de juicios y no solo de ellos, sino de otras compañías que podrían tener los mismos intereses. Entonces, ciertamente, compañeros asambleístas y Presidente, ha estado ligado el petróleo a la corrupción. Pero creo que hoy se está dando el primer paso para que deje de suceder esto en el futuro. No creo que se acabe todavía. Y ojalá esta Asamblea pueda desde el articulado constitucional y desde otras leyes contribuir a que eso se acabe. Pero creo que estamos dando el primer paso en el momento en que quitamos las pre-asignaciones. Porque las pre-asignaciones han sido el espacio desde el cual los grupos de poder han logrado captar esta renta de todos los ecuatorianos. Quiero finalmente señalar dos cosas que lamento que no estén en el proyecto. El uno, el informe técnico del Banco Central. Creo que es imprescindible contar con un informe técnico de una autoridad distinta a la que va a hacer el endeudamiento. Pero espero que cuando aclaremos las funciones del Banco, con la nueva Constitución, sepamos qué exactamente va a cumplir esta institución. Y sobre el tema de Petroecuador. Le estamos dando a Petroecuador en esta ley una tarea fundamental. Petroecuador va a ser en base a su programación de inversiones y costos, quien defina cuánto ingresa al Estado. Por tanto, vuelvo a alertar, compañero presidente, en que este tema de Petroecuador tiene que ser tratado. Y para poder garantizar que la mayor cantidad de recursos entren al presupuesto y se destinen a la inversión productiva y social, tiene que garantizarse la eficiencia de esa empresa. Finalmente, felicito a la Comisión y, por tanto, apoyo la moción de la compañera Paula Roma. Gracias. Asambleísta Lara tiene la palabra.